Saludos viejones, continuamos con las canciones románticas Diez semanas o así, ¿qué me das ahora si vuelvo viejones? Al estilo de Parientes y Su Parientes y Puro JV Music ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos, entendí como el final Es tu vida de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras, yo si lo hice de verdad Mientras tú sales de mi alma, otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero te cabe pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da vasos en balde y hay quien viva de ilusiones Yo tú gana por lo que haces Y yo también quiero ganar Y yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Ni querer a tres a un tiempo El que sirve a tres sabores, con alguno quedaba Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones Y otros ganan por lo que hacen Y yo también, yo también quiero ganar Y yo también, yo también quiero ganar